Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más al canal Y hoy vamos a ver las computadoras gamer de Mercado Libre En este caso la primera es PC Slim Intel Gamers 4GB de RAM, 250 disco duro, Nvidia, bla bla Vamos a empezar, nos dice la información del vendedor que es MercadoLider Platinum Tiene 9 años y tiene 79 mil ventas Son de los amigos de Didi Tech, discos duros y más Recuerda que abajo en la descripción tendrás el link a su página Donde te podrá salir un poquito más barato los componentes Empezamos con el procesador que es un APU A4 5000 de 4 núcleos y 4 hilos Corre a una frecuencia base de 1.5 GHz Más o menos rapidillo Tiene una tarjeta gráfica integrada, Radeon 8330 de 2 GB DDR3 Esta memoria de video la va a tomar de tu memoria RAM Entonces va a depender la frecuencia de tu memoria RAM Del que tan rápido se pueda manejar esta memoria de video Este, vamos a empezar también con la tarjeta madre Es una A-Rock Tiene audio HD Tiene puertos, sus puertos VGA Tiene su puerto HDMI Un puerto para tu tarjeta gráfica Si quieres poner otra Está bien la placa madre Muy básica, pero muy bien Tenemos unas memorias RAM XPG De Adata Con un disipador A 1600 MHz Que bueno Creo que es lo máximo que soporta este APU Pues están bien para este APU Para este A4 Te va a dar un rendimiento bueno Un rendimiento bastante aceptable Tenemos un disco duro No sabemos Puede ser Adata Puede ser Itachi Entonces hay que tener en cuenta esto Que no tenemos el nombre del disco duro Solo nos dice que es de 250 GB Tenemos un gabinete PIXO De estos normalitos De normales Micro ATX Que son muy muy chiquititos Los puedes meter donde sea Estos gabinetes Son muy muy chiquitos Tenemos una fuente de poder Blazar Blazar No sabría si es Blazar O Aztec Esta fuente de poder Creo que no Creo que es diferente De 450 voltios Obviamente no es No tiene una certificación 80 plus Así que hay que tener en cuenta esto Tenemos un monitor Que nos viene incluido Borago Que es VGA No sabemos si es HD No nos dice si es HD Tenemos un teclado Y unas bocinas Pues estas normales Que vamos Que no son las mejores Pero si que sirven Puedes disfrutar De todos estos juegos Pues si La verdad es que si A unos buenos FPS Unos 30 FPS Vas bien Tarjeta de diseño Y todo Recuerda visitar La tienda de DDTH Para poder obtener Un precio más exacto De los componentes Y que te salga Un poquitito más barato Vamos con la segunda computadora Que es CPU Gamer A4 Como podemos ver Tenemos de la tienda T-Center Este No había escuchado De esta tienda La verdad Nos dice que trae Un procesador A4 4000 A diferencia De esta computadora Gamer Que trae un A4 5000 Quiere decir que este procesador Está un poquito Más antiguito Tiene solamente Dos núcleos Y dos hilos Y trabaja A una velocidad De 3 GHz Y tiene turbo A 3.2 GHz Pues ahí vamos Bastante cortitos Con ese procesador Tenemos Tiene una tarjeta Radeon Integrada 7000 480 Estoy seguro Que es Ah no 7000 480 De si Este Nada más Nos dice el procesador Tiene Claro que tiene que tener Un disipador Nos dice un disco duro De 7200 Revoluciones Por mi Y un terabyte Pero no nos dice La marca Ni nada O sea que hay otra cosa En tomar en cuenta Tenemos Un gabinete Power Gaming Está bonito Tiene su Ventilador Retroiluminado En la parte de adelante Para sacar el aire Y que una buena fluidez Un gabinete Baratillo Muy bueno Tenemos Una de las tarjetas Madres Que más me gustan La Gigabyte F2A68HM Muy muy buena Tarjeta Madre Muy muy buena Tarjeta Madre Te soporta Hasta memorias De 2400MHz Tenemos Un teclado Y un mouse Iggy Warrior Muy bonitos Muy muy bonitos Esos teclados De Iggy Warrior La verdad Que son muy baratos Y son muy muy bonitos Si te quieres ahí lucir Pues Esto es lo ideal Tenemos un monitor LED Que nos dice Que es VGA Este No sabemos Si es HD Si es Efectivamente Es HD 1366x768px Tenemos unas memorias RAM Adata Gaming De estas con disipador Que son a 1600MHz No sabría No sabría Aquí si el procesador Podría soportar Unas de 1866x Para que fuera full Entonces hay que tomar en cuenta eso Con un APU Aquí nos dice Las especificaciones Generales Aquí si nos dice Lo que trae Nos dice Que trae Conexión RJ45 Que es el cable normal De Ethernet Y Wi-Fi Una Trae unidad óptica Es una de estas De las De las Baratillas Que bueno Si sirve Que muchos De los Muchos De los gabinetes Gamer Que se están armando Nos la traen Tenemos una fuente Una fuente De poder Blazar Aztec De 500W Integrada Con el ¿Cómo se llama? Con el Con el gabinete No trae Una No trae Una 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 certificación Pero puedes cotizar aquí una Te recomiendo 80 plus bronce De 500W Puedes hacer todos estos Puedes jugar todos estos Juegos Yo diría que si Metro Last Night Yo digo que ahí si Que está difícil Y el Black Flag Estos dos juegos Los tendría difícil Pero estos juegos Si los puedes jugar En calidades bajas Muy Pues aquí nos dice Aquí nos dice Más publicidad Más bla 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 Métodos de pago El vendedor es MercadoLider Platinum Y tiene un año Tiene 2228 ventas concretadas Así que vamos con la tercera Computadora CPU Gamer Es una computadora que tiene Es Quad Core Tiene un gabinete KMix MX 1412 de color rojo No me gusta Se me hace muy muy feo Y más por una computadora Gamer Dice que es de Gigabyte O no sé que pusieron ahí atrás Una Tarjeta madre Como ya les dije Una Gigabyte Am1M2S2H S2H Bien Muy muy buena Con sus puertos BGA y su puerto HDMI Puertos 3.0 Muy buena Tarjeta madre Tenemos un procesador Athlon 5150 Los de siempre Un Athlon Con una Estos dicen Una tarjeta gráfica Integrada R3 Con 2GB DDR3 Compartido Esto si es muy muy importante Porque tu memoria RAM Va a tomar 2GB De RAM Y los va a tratar De convertir en video Entonces Aquí si nos maneja Lo que es Compartido Si nos dice Son de las Tarjetas gráficas Integradas Más bajitas Que hay Y de menos potencia Tenemos un disco duro De 1TB Aquí nos dice Que es un Western Digital Muy bueno Es un Western Digital Black Muy muy buen Este disco duro No nos dice más No nos dice Que fuente de poder Trae No nos dice Nada más No nos dice Ni las memorias RAM Que trae Nada Esto no es una Computadora gamer Esta es la mitad Aquí nos dice Unas HyperX Fury Y acá no nos Menciona nada Así que Vamos a empezar Le compré Este vendedor Jamás le compraría Este vendedor Porque El precio Está altísimo Dice que es Mercado Líder Nada más Tiene 16 años Vendiendo Y solamente Tiene 3 mil ventas Se ve que Tiene experiencia Pero no tiene Le faltan cosas En su publicación Además de estar Las imágenes Todas mal hechas Aquí se dice Que es Un wallpaper Ahí sacó Un wallpaper De internet Y ahí pegó Imágenes Y todo ahí Bien horrible Entonces yo no le compro A esta persona Ni loco No me dice Ni la memoria RAM Ni la fuente de poder Que trae Nada Para nada Le compro Tenemos esta Computadora gamer Es una computadora gamer Muy buena Tomar en cuenta Que no nos dice El disco duro Que trae Este Nos trae Aquí las especificaciones Es una tienda Que bueno Si nos dice Lo que hay Dice que Cuesta 7,795 pesos Normalmente Pero dice Que con el 25% De descuento Pues salen esto Quiero decirte Que si vale Este precio Es carísimo Carísimo El precio Que están manejando Esta tienda Tal vez No valga Esta cantidad De dinero Esta PC Yo diría Que andaría Cerca de unos 4,500 pesos O incluso Unos 4,200 Está cara Tienen que sacar La ganancia De ellos Aparte de pagar Los costos extra Del producto Como es Mercado Libre Y todos esos costos Pues ya van incluidos En este precio Pero yo no compro Esta computadora Por la cantidad De dinero Que te pide Está muy muy cara Vamos con la computadora Los amigos De Didi Tech Efectivamente Como les dije Aquí tenemos Una computadora Que Bueno Tenemos Un precio Muy Muy bueno Un precio Muy básico Tenemos un gabinete Gamer Muy básico Ni siquiera Es un gabinete Gamer Es un gabinete Común y corriente Un mouse Integrado Normalitos Unas bocinas Normales Pero que te pueden Servir por el momento En lo que compras Otras cosas Aquí tenemos Unas Memorias RAM Adapta De estas De PC Una Sodeen De laptop Perdón Vamos a checar Un poquito A la descripción A ver si nos dice Aquí nos dice Que son unas XPG Gaming Entonces hay que Tener cuidado Con eso Amigos De Didi Tech Estas imágenes De aquí Entonces Computadora Gamer Tiene un buen Procesador Una tarjeta Gráfica decente Tiene una tarjeta Madre Muy buena Si trae Estas Memorias RAM Muy bien Un disco duro Muy muy básico De 250 GB Yo iría Por un 500 GB Mínimo Para Para meter Ahí Juegos Gabinete De estos que traen La fuente de poder Ahí integrada Media extrañamente Trae monitor Entonces De las 3 computadoras Sin duda Me iba por Esta computadora De los amigos De Didi Tech Pueda que Si no te importa El tema De que esta Traiga Retroiluminado Dejando fuera De esto Todos estos Lucecitas Te salen Cerca de 1200 pesos Extra A comparación De esta Y trae De hecho El mismo poder Entonces Con esos 1200 pesos Puedes comprar Una tarjeta Gráfica R7 O50 Y puedes Hacer un Crossfire O puedes Ahorrar Y por 1000 pesos Más Puedes comprar Alguna tarjeta Gráfica De gama Baja Como es Una GT 740 De 1 GB GDDR5 Y vas a Full Y irías Mejor Todavía Que esta Computadora Chicos Espero les haya gustado Abajo En la descripción Van a tener El link De esta Página También Recuerden Que si les Gusto El video Comenta Si necesitas Ayuda Comenta Estaré Respondiendo A los Comentarios Según Vayan Apareciendo Comenta Si necesitas Algún Presupuesto O algo En lo que Te pueda Ayudar Pues ahí Lo vamos A estar Viendo Baja Baja